Baila Baila Así se va Así se va Baila 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 Las cosas del amor No me están rastando Las cosas del amor No me están rastando Corazones y amor Estoy lleno en canto Corazones y amor Estoy lleno en canto Baila Baila A ver si lo vamos Es el caso Sabanita, sabanita, sabanita Sabanita Baila Baila chiquito Baila Baila mi chiquita Muchísimas gracias Baila mi chiquita